¿Nos vamos a la cocina de Jesús? ¡Ah! No, no, la de Jesús, porque por ahora acá no está. Está en la casa de él y son pocos los... Los elegidos. Los elegidos, los dichosos, que pueden comer algo todos los martes. A ver, Jesús, ¿andás por ahí? ¿En qué andás? Ando por acá. En breve, yo... No soy católico, pero en breve yo sé que voy a estar entre ustedes reunidos, cocinándoles, así que... Es una promesa al aire y al universo para que se dé. Me voy a poner a hacer la salsita, que es lo único previo que lleva a esta receta, que es una salsita clásica de tomate con cebolla, morrón y zanahoria. Entonces, en el último bloque, cuando volvemos, hacemos la polenta en vivo y servimos el plato hecho en vivo ahí, a tiempo en el momento. Así que nos vemos en el último bloque con todo hecho en el momento. Perfecto, gracias, Jesús. Voy a... Sí. No, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es, me voy a suscritar las verduritas, las que habíamos hablado siempre, cebollitas, los morrones y las zanahorias. Mira, la gracia es que estas verduras tampoco no queden hipercocidas. Yo quiero encontrarme en esta polenta con la polenta cremosa y las verduras crocantes. Entonces, las voy a saltar un poquitito, pero no las voy a cocinar demasiado. Tres, cuatro minutos, salsa tomate y se apaga y queda pronto. Así que me voy a ir con la cebollita, esperando no llorar en cámara. Bárbaro. Bárbaro. Muy bien, mirá, mirá cómo suena ese sofrito, ¿eh? Suena ese sofrito. Y después tenemos los mismos condimentos de siempre, que es una cosa que a veces me consultan. Los chefs tienen muchos condimentos, los chefs tienen muchos condimentos. Yo, desde que arrancamos este ciclo, estoy cocinando siempre con orégano, ajo y perejil y adobo, los tres condimentos más sencillos que hay en cualquier hogar. Voy a ir en este momento agregándole un poquitito de ajo y perejil a nuestra salsita, que va a ser lo que le va a dar el troquecito crocante a esta polenta cremosa. Maravilloso. Me encanta. Los condimentos que ponen son los que yo conozco, ¿eh? Adobo, orégano, cebollita, es lo único que conozco yo. Y son los tres condimentos que tienen todas las señoras en su casa, porque son los condimentos que trae el tuco, el guiso, el sofado. No preciso más nada. O sea, este quizás más pimentón, tendríamos la totalidad de los condimentos que hay en la mayoría de la casa de los uruguayos. Les cuento, hasta ahora lo que hice fue hacer un sofrito clásico de cebolla morada, morrón verde, morrón rojo y zanahoria, que lo tengo acá sofritándose. Y por otro lado, en este hoyito tengo agua caliente, y lo que voy a hacer ahora a esta agua caliente es agregarle leche para nuestra polenta. La gracia, leche con polenta, sí, estoy escuchando ahí. Y algo que decían hoy de los porrones y demás para el frío. En Carmelo, por lo menos donde yo era, se calentaba un ladrillo en la cocina, se lo envolvía al diario y después en una manta, y eso se ponía dentro de la cama. Y era la manera que teníamos a veces de calentar los pies en la cama. Qué bien. Que no era quizás un porrón, pero era una manera de calentar los pies. Claro, en el primu. El ladrillo, el ladrillo. En el primu calentaba el ladrillo. Exactamente. Jesús, esa leche que le agregaste es leche entera, leche descremada, no importa, es lo mismo. Es leche entera y ahora lo que voy a hacer es a nuestras verduritas que tengo saltadas, para que no se sigan cocinando, ya les voy a agregar la salchita de tomate. Bien. Que era lo que habíamos hablado, que queríamos que en nuestra salsa de tomate, las verduras no estuvieran muy cocidas. O sea, si uno pudiera transmitirlas en la textura, queremos que la zanahoria esta, cuando la vayan a morder, todavía tenga un poquito de crunch. Lo mismo que los morrones y demás. Entonces, la gracia va a estar encontrarnos con una polenta cremosa, con verduritas en esta salsa un poco más crocante. Le agregue la leche acá. Lo que estamos esperando es solamente que se hierva. ¿Qué más le voy a agregar a esta agüita que tiene leche y que tiene un poquitito de sal? Bien, no. Manteca. Sí, por supuesto. Te quería preguntar más o menos las cantidades de lo que estás poniendo de agua y de leche para la cantidad de polenta que le vamos a agregar después. Para que quede cremosa, digamos. Para unos 200 gramos de polenta seca, tengo aproximadamente un litro, un litro y poco de líquido. Bien. Para la polenta, la relación es una parte de polenta, dos de líquido. Acá tengo cuatro partes líquidas por una parte de polenta. Justamente para eso, para no encontrarnos con una polenta totalmente durita. Ay, creo que voy a hacer polenta de noche. Mantequita para adentro. Me encanta. O voy a hacer polenta de noche. Sí, yo creo que de noche voy a hacer polenta. Abajo un salchita que ya está pronta. Me encantó, me encantó. Aparte de la noche, por ejemplo, una sopita de polenta que también es algo que se puede hacer con un caldito de verdura clásico, agüita tibia, final de la noche. Ponés un poquitito de polenta en forma lluvia, un quesito y ya tenés una sopa súper rica de polenta en la noche que se hace en un minuto. Mirá vos. Tengo ya mi leche acá casi hirviendo y que voy a empezar a agregar la polentita en forma de lluvia. Importantísimo en forma de lluvia para que no haga grumos, ¿no? Derecho, derecho. Es alto para que no haga grumos. Igual las polentas estas prehichas que están hoy en día, que duran un minuto, salvo que uno tire todo de una para adentro, como si estuviera haciendo mezcla de una construcción, no tienden a agrumarse. Es solamente tenerles un poquito de paciencia. Otro tema es, no necesariamente el líquido en el cual se haga la polenta tiene que estar hirviendo a borbotones, porque si después lo vamos a seguir cocinando un poquitito más, se va a terminar de cocinar nuestra polenta. Bien. Si yo les puedo mostrar ahora acá, esto está todavía totalmente líquido, o sea, no le eché tanta cantidad de polenta como para que quede espeso y todo duro. Yo lo que quiero justamente es que nos quede cremosita esta polenta. Ya empezó a espesar la polenta. Un detalle no melón en casa, tengamos cuidado cuando cocinamos polenta que en el momento que entra a hervir, entra a hacer unos borbotones como estos, que pareciera ser como el agua hirviendo, es solamente en este momentito, en el inicio. Entonces, revolvemos para que no se nos agrume nuestra polenta y es como venimos comentando, es un plato que se va a hacer en un minuto, así que seguramente en 10-15 segundos ya esté pronta la polenta, la voy a apagar, la vamos a emplatar y vamos a servir esta polenta a tiempo y en el momento. Ya está. Ya está pronta la polenta. Miren, se está terminando de cocinar, se está terminando de espesar esta polentita. No hay necesidad de sobre cocinar la quesos de otro, o sea, lo mismo. Ya pasó el minuto, apagamos el fuego con el calor que tiene nuestra olla y con el calor que ya tomó esta polenta ya va a estar pronto. ¿Qué es lo otro que le voy a agregar ahora? En este momento que apagué la polenta, que apagé el fuego, le voy a agregar un puñado de quesos brins. Genero. Dado que a esta preparación yo no le hice mucha sal, entonces un poco la sal la va a terminar de cortar este quesito que le puse ahí. No es catimar en el queso que se le agrega, ¿no? Generoso queso. Generoso. Yo con todas las cosas, lo que sean de queso y manteca y demás, en especial en esta época que se entran a venir los fríos, soy un poco generoso. Una manera de combatir el frío es comer cositas que sean un poco calóricas, entonces seamos generosos en la polenta, en la manteca y en el quesito. Le voy a agarrar un cucharoncito que luego le dejé por acá y mirá esta polenta fito para que veas que no cae como algo seco y duro, mirá. ¡Qué maravilla! Está bien, bien blandita. Entonces la gracia es que justamente esta sea la textura que tengamos en la polenta. Bien cremosa se nota, sí. Si la pudiéramos comparar con algo, sería muy similar a la textura que tiene un risotto de hongos cuando está pronto. ¡Qué rico! Y ahora me le voy a agregar a mi polenta la salsa de tomate. A la salsa no le agregaste azúcar, ¿no? ¿O ya tenía el azúcar en el... No le agregue azúcar, no le agregue nada. Un detalle era, antes se le agregaba azúcar en las salsas de tomate porque generalmente las salsas de tomate, en especial las que son muy económicas, se hacen con el descarte del tomate. Entonces tienden a ser muy ácidas. Cuando uno utiliza salsas que son de relativamente buena calidad y hoy en día las uruguayas casi todas, no hay necesidad del agregado ese de azúcar extra porque no tienen una acidez tan notoria como para tener que taparlas. Ah, muy bien, mirá. Generosa salsa también. Generosa salsa. Y ahora le voy a agregar un toquecito de queso para arriba, así, triqui, triqui, triqui. Vamos a poner esto de aquí de arriba de nuestra mesa para que quede más ordenadito. Y me voy a ir, para terminar nuestro platito, con una tostadita de este pan que hicimos hoy, que es un pancito de semilla. Importante un detalle, siempre que comamos algo que sea cremoso, una sopa, una polenta, un risotto o lo que fuera, pongámosle algo crocante porque el ser humano es fanático de combinar sensaciones y sonidos. Entonces, si una polenta cremosa tiene cositas crocantes, nos va a satisfacer más, pero aparte nos va a causar como más placer en boca comerlo. Entonces, la gracia de casa encontrarse con esta polentita cremosa en el fondo, más nuestros vegetales crocatitos arriba. Qué buen pique ese último. Nuestra polentita y calentita así como está. Cocina en polenta en casa, rico plato de familia y rico plato de abuela. Muchas gracias Jesús, la verdad tremenda pinta esa polenta. A mí que me encanta la polenta, ya te digo, me inspiraste hoy de noche, sale cena de polenta con algún crocante entonces. Otro tema no menor que siempre conversamos acá, es que ese es un plato muy económico. Este es un plato que quizás con 150 pesos, 200 pesos, hacemos 5 porciones de comida. Entonces, en esta época en la cual estamos medio que complicados de ver dinero y demás, este tipo de platos solucionan rápidamente la comida de una familia por muy poco dinero. Entonces, hay que empezar a darse maña, en especial en estas épocas de invierno y de final de mes quizás. Muchísimas gracias. Y tocaste un tema, ya lo vamos a volver a tocar. Tocaste un tema que me preocupa. ¿Cuál? No, las texturas. Ah, las texturas. Porque yo tengo problemas con algunas texturas. Bueno, claro. Para consumir. Ajá, bueno, muy bien. Pero, o sea, me gusta lo líquido y me gusta lo sólido. Bien. ¿No te gusta lo que está en el medio? No. Digamos. ¿Lo que es lo que lo dist... No. Ajá, bueno. Muy bien. ¿El licuado? ¿No te gusta el licuado, por ejemplo? No. ¿Una crema? No te gusta la crema. Es una melena. O sea, las texturas cremosas en general no son de las cosas que más te atraen. No. A mí me encantan las texturas cremosas, Jesús. Así que yo estoy contenta con el plato que hiciste hoy. Y estoy muy de acuerdo con que algo crocante en una textura cremosa suma muchísimos puntos. Gracias, Jesús. Obviamente. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el próximo martes con una recetita sencilla, rápida, económica y que se pueda realizar en casa. Como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.